Con la venia de la presidencia. Adelante. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, el agua es un bien escaso y finito que debemos valorar y cuidar. Si bien el 70% de nuestro planeta está cubierto por agua, menos del 1% de la existente se puede aprovechar para el consumo humano. En el caso particular de nuestro país, México cuenta con una disponibilidad promedio de agua renovable de 3.656 metros cúbicos por habitante al año, lo que se considera como baja disponibilidad. De ahí que ocupamos el número 94 a nivel mundial en términos de agua renovable por persona. El incremento de la población y los efectos nocivos que en varias regiones del país traerá consigo el cambio climático, nos deben llevar a una profunda reflexión sobre la importancia de cuidar el agua y mantenerla libre de contaminantes. Por ello, tenemos que reconocer que el cuidado que actualmente tenemos del vital líquido es insensato. Cada año se vierten a los cuerpos receptores millones de metros cúbicos de aguas residuales tratadas de forma inadecuada o sin tratamiento alguno. En México, un 70% de los lagos, lagunas, ríos y otros cuerpos de agua tienen algún grado de contaminación. Ello representa un riesgo para la salud de la población, la seguridad nacional y una fuerte pérdida económica. En el año 2015, se calculó dicha pérdida en 57 mil 403 millones de pesos, equivalentes al 0.3% del Producto Interno Bruto. Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Morena, apoyamos el dictamen a discusión, el cual tiene por objeto posibilitar en los procesos industriales la sustitución de materiales contaminantes por materiales biodegradables. Materiales que contribuirán a descargas de aguas residuales de mejor calidad y, por lo tanto, a la preservación de los recursos hídricos, indispensables para la vida y el impulso sustentable de las actividades económicas. Es verdad que no todos los materiales biodegradables son siempre amigables con el ambiente. Por ejemplo, en el caso de los plásticos, el hecho de que sean biodegradables no significa que estén libres de trazas o agregados de otros plásticos que generan contaminación. Sin embargo, es necesario privilegiar urgentemente las acciones tendientes a evitar la contaminación del agua a causa de las descargas residuales. A mayor precisión, es de señalar que la propuesta condiciona la sustitución de materiales tradicionales por biodegradables, siempre y cuando sea técnicamente viable y se atiendan las disposiciones reglamentarias en la materia. Con lo anterior, la autoridad por medio del reglamento y las normas oficiales tendrá la posibilidad de señalar en qué actividades productivas los materiales pueden ser sustituidos por biodegradables y con ello evitar realmente la contaminación. En cuanto a la reforma al artículo 120, derivado de la reforma constitucional de 2016, resulta conveniente sustituir las sanciones en salarios mínimos por unidades de medida y actualización, como unidad base para determinar el monto del pago de obligaciones y sanciones. Con dicha actualización, además de armonizar el marco jurídico, se propone un incremento de alrededor del 30% en las multas por infringir las disposiciones de la ley. Lo anterior resulta a todas luces conveniente, ya que la sanción debe de ser de una magnitud proporcional al daño causado al medio ambiente y a la sociedad. En el grupo parlamentario de Morena, está comprometido con el bienestar de la población, con el cuidado al medio ambiente y con el desarrollo sustentable. De ahí que nuestro voto será a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada, presidenta. Gracias.